En informe especial, el presidente Juan Orlando Hernández enfatizó en el rubro de la construcción. Esto se debe a la generación de empleo que se le atribuye a este sector. Es uno de los dos rubros más importantes en generación de empleo en el país, que mueve la economía. Por tanto, lo dijimos desde el inicio de la pandemia, dos sectores no podían faltar en este manejo inteligente de la pandemia y también manejo de la apertura. La cadena alimenticia y la construcción. El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Pineda, destacó que el sector construcción está organizado en una mesa técnica, apoyada por la empresa privada. Ya tenemos el protocolo de bioseguridad que está aprobado hace aproximadamente unas tres semanas. Un protocolo que también fue bien trabajado, bien consensuado, con la participación de todas las mesas. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Gustavo Boquín, comenta sobre algunos avances para agilizar los trámites. Y a raíz de eso hicimos un censo de todos los proyectos que están en este momento detenidos, en ese momento. Y hay inversión privada detenida por un monto de 32 mil millones de lempiras. Si nosotros logramos destrabar eso, vamos a generar muchísimos empleos. Juan Orlando Hernández también advirtió que la prioridad es la atención a la pandemia, desde la salud de la gente, la economía y no desaprovechar el nuevo esquema que requerirá Honduras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Quentier Álvarez. Gracias. 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 Gracias.